En este vídeo vamos a ver el perfecto, ya hemos dicho que para expresar el pasado en alemán usamos el pretérito o el perfecto. El perfecto se usa más para hablar, para el lenguaje hablado, el pretérito para el escrito. El perfecto tiene como particularidad que necesita un auxiliar. Necesitamos el auxiliar sign o el auxiliar haven para formarlo. Y luego además el participio perfecto del verbo principal, el participes by. ¿Cómo saber si utilizamos el sign o haven? Pues dependiendo de ese verbo principal, qué características tenga. Con el sign se usan verbos que implican movimiento, que no requieren acusativo, o sea que son intransitivos, que implican un cambio de estado. O los verbos bleiben y el propio verbo sein. Verbos de lo que hemos dicho antes, pues el fahren, el viajar, ir a un sitio con un medio de locomoción. También el comen, venir o gehen, ir. Y verbos intransitivos, el wachsen o el werden. Con haven se utilizan para verbos estáticos o verbos transitivos, que necesiten un objeto directo, como suchen, buscar, geben, dar, fragen, preguntar. También con verbos reflexivos, entscheiden, decidir, unterhalten, entretenerse, freuen, alegrarse. Entonces vamos a ver cómo quedarían tres ejemplos para cada uno de estos casos. Con el verbo sein, pues podríamos poner el gehen, el propio verbo sein y un reflexivo, el sich wachsen. Pues tenemos ich bin gegangen, yo he ido. Tenemos que conjugar el verbo sein en la persona que toca y poner el gehen, el verbo principal, en esa forma de participes bei. Du bist gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, ihr seid gegangen, sie sind gegangen. Con haben, lo mismo tendríamos que conjugar el verbo haben para cada una de las personas y luego poner el verbo en participes bei. Aquí tenemos el haben, el suchen y el lieben. Pues se conjuga y ya está, no hay más problema. Ich habe gehabt, yo he tenido. Ich habe gesucht, yo he buscado. Ich habe geliebt, yo he amado. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Gestern habe ich ein Film ins Kino gesehen. Ayer he visto, en castellano diríamos ayer wie, ayer he visto una película en el cine. Gestern habe ich, el verbo auxiliar en segunda posición, y el verbo principal al final en participes bei. In welchen jagen ist Mozart gestorben? En que año ha muerto, murió Mozart? In welchen jagen? Sería la primera parte de la frase, segunda posición el verbo conjugado, el auxiliar ist, sein. Y al final el verbo en participes bei. Y un último ejemplo. Ich bin nach Deutschland mit einigen Freunden gefahren. He ido a Alemania con algunos amigos. Aquí tenemos el sujeto en primera posición, luego el verbo auxiliar conjugado, sein. Y al final el verbo principal en participes bei, gefahren. Pues lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!